Oración de la noche Mi buen Señor, aquí estoy en esta noche, frente a ti, para agradecerte por este día que se termina. Lleno de alegría me presento ante ti, para decirte que eres mi único Dios y mi Señor, y te doy las gracias por las oportunidades que hoy me brindaste. Gracias por los momentos buenos y los malos, y gracias también porque me llamaste a servirte, porque todas las actividades que realicé fueron permitidas por ti, Dios de amor. Esta noche quiero agradecer el amor precioso que me das, ese amor que se manifiesta en muchas situaciones de mi vida, ese amor que veo reflejado en los ojos de mis padres, en la sonrisa de mis hermanos, en la alegría de mis hijos y en el apoyo de mis amigos. Gracias Padre porque tus bendiciones son infinitas, y porque mi corazón salta de alegría a cada día. Vigila mi sueño, bendito Señor, y permíteme descansar con tranquilidad. Haz que mi cuerpo recupere sus fuerzas, para que mañana, si es tu voluntad, sea un día de retos y nuevas oportunidades. Regálame un nuevo amanecer, mi Señor, para disfrutarlo tanto como el que disfruté hoy. Siempre escucha las necesidades de este hijo tuyo. Dame la certeza de que tu misericordia y tu amor siempre me alcanzarán. Gracias porque has permitido que mi familia se reúna nuevamente, porque los condujiste de regreso al hogar con bienestar. Gracias porque estuviste con ellos a cada hora, a cada minuto y a cada segundo. Gracias por sus trabajos, sus estudios, por sus vidas, por la salud que gozan. Quiero pedirte en esta noche, por las personas que sufren de males, por los que padecen alguna enfermedad, o por los que están atravesando alguna situación de adversidad, que ocasione desesperación y dudas en su corazón. Dales la fortaleza y paciencia que necesitan para poder afrontar dichas situaciones. No los desampares, oh mi Dios, que puedan confiar en ti tanto como yo confío en ti. Hoy te entrego las fiendas de mi corazón. Te doy el control sobre mis decisiones y sobre mis ganas de seguir adelante. Tú eres mi esperanza, mi verdad y mi escudo ante la maldad. No permitas que el enemigo triunfe y haga que me aleje de ti. Manténme cerca como el Padre amoroso que eres. Protege mi corazón y cuida mi sueño en esta noche. Todo en cuanto tengo te lo entrego, mi Señor, pues yo sé que toda mi vida está en ti. No hay mejor lugar que estar en tus manos. Padre bueno, haz de mi corazón tu morada santa y ayúdame a seguir caminando firme. Pues estoy convencido que tú eres mi pastor, contigo nada me falta. Cuida mis sueños, Padre bendito. Dame el descanso que necesito. Dame la dicha de ver un nuevo día, si es esa tu voluntad. Mi adorado Señor, no dejes que me rinda si la adversidad se pone frente a mí. Al contrario, ayúdame a luchar cada batalla en tu nombre. Pues solo así estoy seguro de que podré salir victorioso y podré proclamar lo grande y maravilloso que es tu amor. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 121 Dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar. Ahora y para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora el ángel luz. El ángel del Señor anunció a María, todos, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor, todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, todos, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones y concede a quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 ¡Suscríbete!